¡Suscríbete al canal! 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 Han pagado muy bien. Han pagado muy bien, compañero. No es de aquí. No, no. No, no. Vale, vamos al espejo, tío Necesito llaves, eh Llaves y bombas, tío Por favor Te lo pido, por favor Una llave, lo tenemos ya ¿Cómo va la rancita? Pues muy bien, tío Esta vez está saliendo guay Casi me da, eh Casi me da, tío Vale, no hay máquina de cambio Por lo que se ve Otra llave, perfecto Y la bomba, vale Prefiero tías Me gusta más el chupete La verdad es que daño Nos ha dado bastante daño Y prefería Prefería eso, ¿no? Buf Tú espérate a que suman Los vídeos, compañero Tú espérate a que se suman Los vídeos, tío Vale, aquí no está la Secreta Ya la secreta la he visto Y voy a entrar aquí Por casualidad, ¿vale? Nada Nada Vámonos Yo también quiero, tías Aro Esto es chavales De verdad, ¿eh? Esto es chavales De verdad, ¿eh? Voy a utilizar la goma Por un bicho que menos me guste, ¿vale? Con esta gente Al carajo Un problema menos Aunque lo prefiero Utilizarlo con esta gente La verdad Ahí que anuncia De Coca-Cola, ¿eh? Qué buena, tío Por la pala Habrá que llevárselo Habrá que llevárselo No se vale Permiso Buenas tardes Entra usted, por favor Vale Falta la Sala del tesoro Falta la Sala del tesoro Gente Ahí Lo podría haber utilizado Aquí En la Sala del Desafío La verdad La pala En qué habitaciones Sale la escalera En cualquiera En cualquiera Que salga Una Un adorno Del piso Tú ves este Trocito de cep Pero lo que sea Lo utiliza aquí encima Vale Esta cosita verde Lo utilizáis Va a ser la remada Más imposible Que has hecho Hostia No me acuerdo Pero Ha habido Ha habido muchas Ha habido muchas Tío Vale No me acuerdo Ahora Ahora por ejemplo Que Ahora por ejemplo No va a salir Porque ya lo hemos Lo hemos utilizado Pero yo podría utilizarlo Aquí Mira por ejemplo Aquí Ve Esta cosa Esa mano que se ve ahí Esta escalavera Aquí Aquí los huesos Estos También Los proyectiles De los enemigos Tienen como Una aura blanca Uy Mira quien está Aquí Por favor Madre mía Sácale Sácale brillo A la espada Porque ha cogido De porbo Que no te puedes Imaginar Sácale brillo A esa espadita Por favor Yo digo ¿Quién es? Que raro Que aparezcan cosas Ahí Pero si Aquí hemos Aquí hemos hecho Remontada Muy épica Muy épica Mira el perro Tiene más porbo Y a ver Ya ve Mira Ya estamos En el Walsh Vale Isaac Está ¿Qué tal? Es ¿Qué tal? ¿Sí? Sí No Tenemos Spoon en Toluarto. No recuerdo cuando abrí Twitch. Es que por eso, por eso te digo. Y la verdad es que a Emolacria llevando a Emolacria llevando el... lo de penetrar las lágrimas, tío. No pega. Además, había otra jeringa y había que llevarse Spoon, tío. Había que llevarse Spoon. Uy, casi, casi me he dado. Vale. Y la escalera, estoy esperando... las balas, estoy esperando a que salga una sala de desafío. Eso es lo que estoy esperando. No, 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 no. El perro, déjalo ahí. Está la cosa muy mala. Que no hace buen día tampoco. Está lloviendo y no quiero que el perro se mueve tanto y se resfrie, claro. Aunque a los perros le dan igual que llueva, ¿sabes? Sí que es verdad que mis perros, bueno, no, mis perras en general no quieren mojarse las patitas. Hace zinc, ¿sabes? Y... Y la pobre no quería... No quería, ¿sabes? Se volvía para atrás. Arquiden, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo sabe usar la para? Lo va a saber ahora, amigo. Lo va a saber ahora. Estoy esperando a que salga una sala de desafío. Buenas, Iván, ¿qué tal? ¿Qué tal, tío? Alejandro, ¿cómo va ese platino? Pues estamos avanzando guay, tío. Estamos en el... En las reliquias. ¿Vale? Ayer nos sacamos otras dos reliquias por un... Por un Toys for Bo, tío. Me saqué una Toys for Bo. ¿Qué micrófono uso? Una Razer. De hace tres años y pico, fíjate. Vale, chavales. Mirad. Para usar la pala. ¿Veis este cuerno aquí? Os ponéis encima. Y sale, ¿vale? A lo mejor hoy... La reliquia se revela, ¿sabes? Por ejemplo. A lo mejor hoy se nos puede revelar una. Y nos quedamos pillados en un mismo nivel. Por ejemplo. ¿Vale? Antes de ayer nos sacamos cuatro reliquias, tío. Pero sale en todas las salas o solo en una. Cada piso solamente en una. Y puede salir en cualquier sala. Aquí, mira. Aquí también. Aquí también. Aquí. ¿Vale? Aquí. 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 ¿Ves? ¿Vale? Todo lo que tenga que ver con los adornos del piso, ¿vale? Aquí. Aquí también. Que también sirve ahí. Y a ver. La voy a utilizar aquí. En la de esto, tú. En la sala del desafío. Voy a llevar la llave. Que no estamos... No nos sabrán llaves. Nada. Vámonos. No ha salido nada. Y a lo mejor... Un ítem ahí, guapo. Vale. Anda. Parillos. Contra Frommelow Lo prefiero, tío Es uno, el mercado negro no quiere salir ¿Te acuerdas en una RAM? Que salió en mercado negro En cada piso, tío Es una locura, ¿eh? Es una locura, tío No No, no lo quiero No lo quiero, o sea, vale No valdría la pena, gente No valdría la pena La verdad Porque disparamos Súper rápido ¿Sabes? Disparamos súper rápido Y no es plan, tío ¿Verdad? 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 Vámonos Aquí, mira A ver Bueno Yo creo que ha salido En todas las escaleras Ha salido siempre un Un ítem, ¿eh? ¿No, gente? En todas las escaleras ha salido un ítem al menos, tío No está mal, tampoco ¡Dios! ¿Para que no falte, guati? ¿En el pasado? ¿Perdona? No te capto No te capto ¿A él te ha atrapado esa escalera? ¿Se le puede agarrar? Sí Dependiendo qué ítem lleves Por ejemplo Con Mr. Me Con la caja de mudanza ¿Vale? Con el trapo ese Que te te pega A otro A otro lado de la sala Oye, estamos en todo lo harto En todo lo harto siempre, amigo En todo lo harto siempre ¡Vale! 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 Autocorrector puede ser Mira, con esto Lo podría haber Agarrado el ítem Que estaba en el otro lado El que estaba encerrado, gente Vale Sí, no sirve demasiado O ese dado te cambiaba Los enemigos Te puede cambiar Sí, ese dado te cambia Los enemigos, tío ¿Qué te da la caja de Pandora? Nada En ser no te dan nada ¿Sabes? En ser no te dan nada, tío Eso lo voy a utilizar luego, tío Y ese a lo mejor me da El Eden Blessing Mira, ¿no? No, no, no No, no, no No, no, no No, no Cuidado que está la cosa en mano ¿Vale? ¿Vale? Cuantos más ítems Mejor, ¿eh? Para que le salgan Más ítems al Al alma de esa, ¿vale? Para que lo podamos Cedecer bien, tío Tiago Gracias, hombre Por esa sub De nivel 1 Pagando ahí Pegando tarjetazos Quemando la visa, ¿eh? Gracias, hombre, tío Por el apoyo Muchísimas gracias, hombre Vale, espérate Ahí está Pegando ahí Tarjetazo fuerte Pegando tarjetazo fuerte El tío Gracias, hombre Ahí, ahí Sácame Sácame cofre ahí Venga, venga Vámonos Sácame cofre Y me paga esto Me ha dado El Eden Blessing No No me lo ha dado Ahora no tengo Ni la más remota idea Si me lo ha dado ¿sabes? Ahora no tengo Ni la más remota idea Así que Veremos a ver Las sorpresas No es la caca Es la bola Es la bola de pelo Te protege De las lágrimas Conforme más lágrimas Soque a la bola de pelo Más grande se hace Dale like Compartir el canal Suscribirse Y que estéis Tío Tío